Hola, soy Eugenio Miranda, profesor de física de la UTEM y este es el tema Condensadores con dieléctrico. Espero les sea de utilidad. Cuando se coloca un material aislante entre las placas de un condensador cargado, se provoca una disminución del campo eléctrico entre las placas y también del potencial, aumentando en un factor K la capacidad del condensador en vacío C0. La capacidad con dieléctrico Cd puede expresarse mediante Cd igual a K por C0, con K igual a Epsilon partido por Epsilon cero, donde Epsilon es la permitividad del medio aislante o dieléctrico. Los condensadores de la figura tienen capacidades al vacío de C1 igual a 30 microfaradios, C2 igual a 15 microfaradios, C3 igual a 80 microfaradios y C4 igual a 50 microfaradios. El condensador 2 tiene un dieléctrico de constante K2 igual a 4. Al conectar una batería de voltaje desconocido al sistema de condensadores, el condensador 1 adquiere una carga Q1 igual a 120 microcoulomb. Determine el voltaje que adquiere el condensador 3, el voltaje de la batería. La energía almacenada por el sistema de condensadores si se saca el dieléctrico del condensador 2 sin desconectar la batería. El voltaje que adquiere el condensador 3, como los condensadores 1 y 2 están conectados en serie, Q1 igual a Q2 igual a 120 microcoulomb y V1 más V2 igual a V3. V1 igual a 4V, V2 igual a 2V y V3 igual a 6V. El condensador 3 está en paralelo con un condensador C12 que tiene carga Q12 igual a 120 microcoulomb. Se puede calcular Q3 igual a 480 microcoulomb. De modo que la carga en el condensador 4 será 600 microcoulomb y V4 igual a 12V. Por tanto el voltaje de la batería es 18V. El condensador 4 será 600 microcoulomb. 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 La energía almacenada por el sistema de condensadores si se saca el dialéctrico del condensador 2 sin desconectar la batería. La energía almacenada es un medio de la capacidad equivalente por el voltaje al cuadrado. Calculamos la capacidad equivalente. Los condensadores 1 y 2 están en serie. C12 igual a 10 microfaradios. Este condensador está en paralelo con el condensador 3. C123 igual a 90 microfaradios. El condensador 4 está en serie con C123. Entonces C equivalente igual a 32,1 microfaradios. Por lo tanto, la energía almacenada por el condensador es 5,2 mJ. De nuevo, la energía almacenada. A la energía almacenada.